qué es un hipervínculo un hipervínculo es una conexión directa entre dos puntos digitales o virtuales y es básicamente ir de un punto a otro rápidamente por medio de un clic en un enlace este enlace está conectado o dirigido hacia otra parte que puede ser en el mismo sitio en otro sitio en un archivo o en otras páginas dentro del mismo servidor este hipervínculo nos permitirá ser enlazados y redirigidos en html la etiqueta utilizada para el hipervínculo es la etiqueta que se complementa con su atributo href este atributo href debe de ir seguido de un signo igual y unas comillas cuando la etiqueta contiene su atributo href y está completo debemos de cerrarlo utilizando una diagonal y su etiqueta lo que envuelva esta etiqueta se convertirá en un enlace de tal manera que deberíamos de escribir la etiqueta seguida de su atributo y entre las comillas colocar la url del enlace al cual queremos dirigir inmediatamente escribir el enlace que puede ser un texto o una imagen o incluso un botón y finalmente cerrar con la etiqueta esta estructura que vemos en pantalla es la estructura de cualquier hipervínculo en html podemos crear diferentes tipos de enlaces o hipervínculos y estos pueden ser de tipo externo lo que quiere decir que podemos dirigir hacia otro sitio web que no estén alojados en nuestro servidor el siguiente tipo son los enlaces internos que nos permiten dirigirnos a otras páginas alojadas en nuestro propio servidor y a las cuales enlazaremos escribiendo su nombre más su extensión punto html también podemos tener enlaces de tipo anclajes que permiten navegar dentro de la misma página y enlaces de descarga que nos permitirán enlazar a archivos o documentos que necesitamos que el usuario descargue o visualice el uso de hiper enlaces en html es de suma importancia y es de esta manera que podemos mantener la navegación en el sitio a través de diferentes enlaces que pueden ser colocados en textos en imágenes o en botones esta es la esencia de la navegación a través de los menús que normalmente tenemos en la parte superior de un sitio web en los próximos vídeos veremos cómo crear un hipervínculo y de qué manera podemos indicarlo en el código html